Vamos a ver las gráficas de este viernes en países Estados Unidos acercándose al millón y medio de contagios y a los 90 mil muertos Italia y España todavía con cifras altas pero no suben mucho más Brasil terrible casi 15 mil muertos y México lo veíamos 4 mil 767 muertos 45 mil contagiados ahora hay que agregarle los 16 mil más en las últimas 24 horas en Estados Unidos 1644 muertes en Brasil 824 las cifras de las últimas 24 horas y la pregunta que nos hacemos todas las noches porque en México mueren más contagiados que en el mundo en el mundo 6.8 por ciento en México 10.5 de cada 100 contagiados mueren porque los municipios no hay mayor movimiento Iztapalapa con casi 2 mil 500 contagios muy arriba el segundo lugar que es Gustavo Amadero y luego viene en Tijuana Centro Mexicali Culiacán Tlalpan, Nese, Catepec y Cancún gracias por sus comentarios muchas gracias ya están en nuestras redes sociales ya está el video en nuestras redes sociales vamos a volver a ver el testimonio del doctor Jaciel López del Hospital General Regional de Tampico así denunció y no tenemos por qué dudarlo así denunció que llevaba 8 horas y obviamente estaba exhausto física y anímicamente 8 horas dándole respiración manual a un paciente que se debatía entre la vida y la muerte hola buenas tardes soy el doctor Jaciel López me encuentro en el hospital general regional número 6 de Tampico este en estas tardes quiero hacer exteriorizar primero mi agradecimiento porque están trabajando con un dispositivo ventilador de ambos y quisiera informarles aproximadamente tengo ya 8 horas tratando de dar una ventilación mecánica que es automatizando completamente el dispositivo ya es muy cansado tenemos tres pacientes que están en la misma situación no contamos con ventiladores mecánicos porque sabemos que la contingencia se tuvo que llevar los ventiladores que teníamos en esta unidad para área central que es en México entonces agradeceríamos con su atención que nos pudieran proporcionar sus dispositivos de automatizadores poder acelerar este tipo de trámite porque realmente lo necesitamos no podemos estar haciendo otra función porque tenemos que estar dando ventilación mecánica a un paciente en este caso son tres pacientes diferentes y no podemos atender otro tipo de pacientes porque nuestras manos realmente están ocupadas de antemano muchas gracias yo les bendiga ánimo ánimo doctor jaciel este país le debe mucho a usted y a los muchos doctores jacieles que hay a lo largo de toda la república y muchas gracias por el valor de dar un testimonio así con su nombre con su puesto muchas gracias